Se ha desbordado mi pecho de amor A mi dormida, debo de pensar en ti Digo tu honor y yo no me lo encuentro Eres mi vida, yo no puedo estar sin ti Todos me dicen que estoy enamorado Algo me dicen que listo ya no soy En el avance, tu muero de la mente Me rompiste las puertas del amor Me rompiste las puertas del amor Algo me dicen que estoy enamorado Yo te he buscado defectos y no tienes Lo contrario es toda la belleza Cualquier lugar contigo es paraíso Y yo te he buscado defectos y no tienes Y yo te he buscado defectos y no tienes Y yo te he buscado defectos y no tienes Y yo te he buscado defectos y no tienes Y yo te he buscado defectos y no tienes